Vamos a contar ahora que trabajadores de la empresa Furukawa denuncian haber sido víctimas de esclavitud moderna. La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades y detallan las violaciones de derechos humanos a las que fueron sometidos. Trabajo infantil, adultos mayores que aún trabajan y personas con discapacidad por mutilaciones provocadas por el mismo trabajo, fue lo que se encontró en una inspección realizada por el Ministerio de Trabajo y otras instituciones del Estado a la empresa Furukawa, la cual se dedica a la exportación de fibra a BACAP. Gina Benavides, defensora del pueblo, relató que sería un grave caso de esclavitud moderna. No es posible que en pleno siglo XX nosotros tengamos, y en este país, a personas que estén viviendo en esas condiciones de indignidad. Nosotros estamos activando en este momento la entrega del informe. En el informe hay exhortos. Los exhortos nosotros enviamos a cada una de las instituciones para que efectivamente nos diga cuáles son las acciones que van a tomar. Mientras la defensora del pueblo daba lugar a estas denuncias, algunos de los trabajadores también dieron su testimonio. José Hernández, representante de la Asociación de Trabajadores de la Fibra de Abacá, afirma que desde los 15 años trabajó para la empresa Furukawa. Actualmente tiene 33 años y nunca fueron, dijo, reconocidos sus derechos humanos. Ellos nunca me han regalado nada. Todo lo que me han dado me han prestado, pero después me han descontado. La necesidad de trabajo estoy establecido ahí, pues tengo cuatro niños. Cuentan además que fueron despedidos de manera intempestiva. Aparte mía, hay más compañeros arrendatarios que viven la misma vida que yo vivo. Y todos estamos a las cuentas esclavizados por ellos ahí. Francisco Hurtado, adjunto de Derechos Humanos y la Naturaleza, por su parte insta al presidente de la República Lenín Moreno y a todas las instituciones del Estado ecuatoriano a intervenir de manera urgente a empresa Furukawa y reparar la dignidad y los derechos de estas personas y sus familias. En Quito informó Andrea Urbe.